¡Buenas noches! País mal hecho, cuya única tradición, sí, son los errores. Llegan los idos de marzo, pero contrario a la época del César, no se cierne por esos días sobre el gobernante una conspiración de sus más cercanos, sino una extraña solidaridad por parte de su enemigo, ese brutal hijito de la patria. Sí, hemos sido testigos cagados de la desconfianza y el desconcierto de cómo el innombrarles ahora el primero que sale a defender al presidente Petro y a su familia, pues aduciendo que sus hijos también pasaron por el escarno al que lo sometieron ustedes, comunistas de mierda. Pero tampoco le pongas mucha suspicacia al asunto, Martín, de pronto todo hace parte de la paz total, mira que incluso ofreció avales a desmovilizados de las FARC, o me vas a decir que todo se trata de una estrategia de Uribe para que Petro le haga pasito con el próximo fiscal. No, 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 ni más faltaba Santi, en todo caso es conmovedor ver a Uribe en esa faceta de viejito comedido y bonachón, tenés mucho, mucho que aprenderle al innombrable, no en su faceta hipócrita, que me parece que lo has hecho con gran credibilidad, sino en esa que hay que manejar como de culebrero encantador a ver si sacamos adelante comercialmente a este programa de mierda. El informe de este locutor vallecaucano y de Santiago fucking Moure. Venimos a contarles, a explicarles cómo opera este programa tan complejo como es la tele letal, pero nos enfocamos siempre en el anciano. Nos ve mucha persona de la tercera y cuarta edad, a mucho honor, y sus nietos. O sea, este programa de nosotros es para los ancianos y qué potencial le ves a la tele para llegarle cada vez a más personas que están cerca de morir. No, no, pues que sigan viéndola, o sea, que aprovechen todos estos canales que están, que están ustedes, el programa de ustedes es muy bueno, a mí me gusta, yo lo veo y no soy anciano. Pero pues igual yo siempre lo veo con mi abuelo y lo intento ver con ellos y acompañar esos espacios con ellos. ¿Habrá bien de eso de sus abuelos, que no les gusta ver el programa? ¿Hay abuelos marihuaneros? ¿Al abuelo marihuanero es el que más le gusta? Sí, eso sí es verdad. No, mi abuelo sí, mi abuelo también, eso sí, barato. Ustedes se reúnen con el abuelo y se pegan sus cachitos. Una vez, una vez lo hicimos, pero pues se puso brava, mi mamá se puso brava, pero el resto. Y su mamá le dijo, no se le fume la marihuana a mi papá. Que eso lo calma, sí señor. Es un programa que le ha abierto a una ventana indiscreta al anciano. ¿Qué puede aportar un programa que está presentado por personas que pronto se van a morir? De pronto ese puede ser un buen aporte, ¿no crees? Porque son personas que ya estamos caducos. ¿Estamos a puertas de una gerontomanía de pronto? No sé, la verdad. Digamos, los niños, antes los niños querían ser el bombero, los superhéroes, y ahora quieren ser ancianos. ¿Qué opina de eso? El mundo ha cambiado bastante entonces, muchísimo. Ahora el anciano tiene prioridad. Ahora tiene prioridad y tiene su medio informativo, la revista El Anciano Hoy. El Anciano Hoy porque mañana, ¿quién sabe? Exacto, excelente. Linda labor, le agradecemos y sigan con ese trabajo tan bonito. Excelente, gracias a ustedes y que viva la tercera edad. Bueno, funerarias, cementerios a pautar. Sonó a broma, es que viva la tercera edad, por favor. Es el momento. La funeraria de la vida. Pauten rápido porque los días están contados. Y doña Anciana, ¿qué podemos decir de ella? Doña Anciana es conocida como la momia antropófaga, que acaba de salir de un sarcófago. Ella es la representación de la ancianidad y el hecho de que el anciano puede brindar un gran servicio y aportarle a la sociedad hasta sus últimos años. Ella hasta hace poco era extra. Ahora no es extra. Ahora es extraordinaria. Bueno, la política siempre presente en la tele letal y hoy tenemos acá a un representante. ¿Usted es representante de quién? Representamos artistas a nivel Colombia, a nivel internacional, Santi. ¿Pero de qué partido? Partido artístico, emprendimientos, empoderamiento de la música y todo ese género artístico a nivel Colombia. Aquí tenemos a una de sus representadas. ¿Su nombre, por favor? Angie Lancheros. Andy Lancheros. Angie Lancheros. Angie Lancheros. Claro, cantante. ¿Qué interpretas? ¿Por qué aglutinas tanto público? ¿Por qué esa capacidad de lograr divergencia tanto en jóvenes, en ancianos? Cuéntanos, ¿cuál es el secreto? Te voy a traducir. La pregunta es, ¿por qué estás acá? Porque queremos cantarle al pueblo y para el pueblo. Ahora la pregunta es muy importante porque, sí, abarcamos a todo el público, mayor, menor, a todos los jóvenes. Entonces, esta música es del pueblo y para el pueblo. Entonces, eso nos identifica. ¿Por qué la música popular le está gustando tanto a los bebés? O sea, inclusive a los que no han nacido, a los no natos. Es el ritmo. La vaca luna. Eso es el ritmo, más que todo. La proyección que da esta música para estar en su armonía, pues, eso gusta, eso gusta mucho. ¿Cuáles, digamos, las dos canciones que más pide la gente y que más le piden a ustedes? Bueno, más que todo, Paola Jara, que está en tendencia. Ah, sí. Entonces... ¿Es una canción que se llama Paola Jara? El artista es Paola Jara, pero la canción, Pobre Perro. Pobre Perro. Pobre Perro, miserable. ¿Cómo la Asociación Protectora de Animales no ha protestado por eso? Pobre Perro. Hay una canción del cantante popular, Jader Grijalva, que está causando furor, que se llama Anciano de Mierda. Rata Inmunda. Rata Inmunda. Es traducida de rata inmunda. O hay un tema que ha generado polémica que se llama El Anciano se hizo. Es un reggaetón. ¿Esa es quién la compuso? Quiero saber. Un anciano, sí, sin duda. La canción Te voy a pegar un tiro, por ejemplo, causó furor. Porque gusta tanto en el Magdalena Medio. Sí, gusta tanto, te voy a pegar un tiro. A Mafioso me encantó esa canción. En Arauca. Que viene de un LP que se llama Lo Mato, si no compro este disco. Lo Mato. Esta entrevista acaba de terminar porque empezó el reggaetón. Oigan, y los de la tele de Letal perreando. Ya perreo hoy. Mira, hay perreo, pero hay música popular. Vamos a perrear. Vamos a perrear. Lo que viene, la ancianaz y doña anciana de Crepita en Paraí con Pepe Razo y Memo Vaquero. El informe de Martín de Francisco para los que padecen de crudelísimos guayabos. Y nuestra invitada de hoy, la periodista del portal Cuestión Pública, Diana Salinas. Opinen en Twitter con el hashtag numeral La Tele Letal. Ya regresamos con este programa que es un bollo de mierda, menos el pedazo de Diana Salinas. Cuídate de los idos de marzo. Doña anciana, doña anciana, doña anciana de Anolaima, doña anciana de Anolaima. Ya está aquí la viejita para decirnos cositas, doña anciana. Doña anciana es una persona de que es la madre de Colombia. Y nosotros como ser, respetamos a la madre, ya que la madre siempre es una santa, pero debe mantener callada. Y vos siempre vas a decir las mismas paradas cuando hablen, rodar primer video, empecemos esto, oye. El tráfico en Bogotá. Terrible está, terrible el tráfico. ¿De quién cree que es la culpa? Pues de Petro, ¿de quién más? Que digamos no buscar un parqueadero o algo, vea que los carros... Parqueando, no voy a parquear, solo que encontré una persona... ¿No va a parquear? No va a parquear. Bueno, siga entonces su merced, vale. Y parala ahí, claro que es culpa de Petro. Esta dama está muy bien informada. Que sí, se aparcó un ratito para esperar a alguien y entorpeció un poco el tráfico. Pero demostró saber que estamos de lejos, frente al peor gobierno de la historia de la patria. Todo improvisación, todo torpeza, todo corrupción. Un gobierno de resentidos, de racistas hipócritas y de viliosos solapados que tergivesan los hechos y avivan los odios. Y lo digo sin apasionamientos. Y este es una persona de izquierda de que está vulnerando los derechos de una persona de que está manejando y tiene todo el derecho de aparcar donde se le dé su gran puta gana. Ya de que no es manera de tratar a una dama. Y decirle, dice que es su merced. Eso no es el lenguaje de una persona en los medios de comunicación. La expresión su merced es un pedazo de mierda. Ya de que eso envilece la profesión. Su atrevimiento. Doña Anciana, ¿qué opina de este mamerto de que trata así a una dama? Me parece tremendo que juzgue que porque se demora un poco el trancón. Ahí, quién sabe, es culpable. Claro, es Petro. Es Petro, es Petro. Es Petro. De que hay mucho transporte por las mismas vías. Se amontona el cadáver. Es que no dejan pasar los cadáveres. Es que es culpa de la gente de que coge bus y se amontonan en los buses. ¿Cómo la gente es así? Porque quieren ser pobres, ¿viste? ¿A quién le gusta montar en bus, por favor? Es que yo hoy en día no uso bus. Ya de que tú me traes, o muchas veces en varios y cada uno lo más diversos. Yo no sé quién te estará trayendo, yo no soy yo. En varios aspectos, ya de que yo vengo en moto, ya de que me trae un amigo en barrio. En un taxi, en moto. En mototaxi. Si eres un joven colombiano, estás ahorita trabajando, estudiando, haciendo ambas cosas. Y ya estás a tu casa y te encuentras con que el hijo del presidente Petro recibió cientos de millones de pesos y se compró un apartamento de 1.600 millones. ¿Qué sientes? ¿Es la Colombia que te mereces, que nos merecemos? Quiero saber qué estás sintiendo, quiero escucharte. ¿A quién le importa lo que piensen los jóvenes de que el hijo de Petro reciba plata y viva en un apartamento de 1.600 millones? Ese no es el problema. Lo que importa es que Pachito nos hace abrir los ojos y ver que ya se desbarató el cuento del cambio. Cambio no hubo, sigue la misma corrupción, los mismos torcidos. Y las mismas cosas por debajo de la mesa. Todo sigue igual a como estaba cuando estábamos nosotros, la gente de bien en el poder. Lo que hay que hacer es ver cómo lo recuperamos. Y dejar de preguntar pavadas a los jóvenes. Porque ellos están es para recibir choques eléctricos y nada más, ¿viste? Qué cara de recién levantado y de confundido de veracos con el pelo inflamado, el pelo hinchado. Es de los que en el colegio uno veía, me cuentan acá en Bogotá de que ustedes, la gente de Bogotá, se bañaban de noche. Es que frío es. Le daba mucho frío al otro día. Y claro, entonces se bañaban con el pelo limpio pero hinchado. Y se montaban al bus y así es este viejo marica. Lo que necesitamos es recuperar el poder para seguir sustituyendo de buena manera todos los aspectos y todos los recursos de que tiene esta nación para la gente de bien y no para esos mamertos, hijueputa. Me preguntarle a la vieja, ¿qué opina de las pavadas que pregunta este estúpido? ¿Qué opina de ese huevón? Que me parece tremendo que no se baña antes de irse a trabajar. Y eso es grave, ¿cierto? Las cejas quedan en la mitad de la cara. ¿Y dónde más querés? Es que por el pelo que está hinchado que cambia la proporcionalidad del rostro. De que él tiene la parte de la carga demasiado grande. Y bueno, podríamos quedarnos el resto de la sección en este universo que es el rostro de Pachito. Pero vamos a ver el siguiente video. El fin de semana fui y subí en el helicóptero y hoy me vine y salí en el helicóptero. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en el helicóptero. ¿Les guste a la élite colombiana o no? No, parala ahí. Nosotros las élites sabíamos que como estos mamertos nunca habían montado en helicóptero, cuando lo fueran a hacer no se iban a querer bajar de él. Este es el ministerio de los igualados. ¿Cómo están pelando el cobre estos nuevos ricos del poder? El arribismo de Francia Márquez no tiene límites. Los colombianos merecemos respeto. Las colombianas afro, así sean funcionarias públicas, no contra soberbia, volqueta. El hecho de que diga que tiene derecho a montar en helicóptero, yo creo que esa no es manera de pronunciar tampoco la palabra helicóptero. Hijo, ¿cómo es la forma? Se debe pronunciar como lo estoy haciendo yo, helicóptero. Yo creo que los helicópteros son para personas de bien como el ñeñe. El ñeñe es una persona de que merece, siempre mereció viajar en helicóptero. ¿Y el ñeñe andaba en helicóptero? Y las personas de que han ayudado tanto a Colombia. Así de que en todos y cada uno de los más diversos aspectos me parece que no debe ser así. Doña Anciana, ¿qué opina de Francia y de que viajan helicópteros? Pues yo opino que están equivocados, porque todos los pobres y ricos tenemos derecho a los helicópteros. Está equivocada. No, señor. Las personas de bajos recursos no tienen derecho a comportarse dentro de un helicóptero. Un poquito de nervios, pero cuando ya están ahí, no quiere bajarse. Veamos el siguiente video. Yo lo veo bajarse en Barranquilla de una camioneta con el señor Mario Fernández Alcocer, que ha sido cuestionado por relaciones con paramilitares. Pero ese señor ha sido condenado a algún momento. Ah, no, pero digamos, hay mucha gente que no está condenada. Sí, pero eso hay que diferenciar. Él no es que sea amigo mío, él es familiar de mi esposa. En su gran mayoría esa familia es uribista. Eso no los hace mal ni bueno, nada. En general, esa familia nunca tuvo hechos de corrupción en la historia del departamento de Sucre. Es más, mi suegro, que murió en el 2012, que era cacique fascista, fue él que me estimuló a hacer la investigación del paramilitarismo. Pero parala ahí, ¿qué es lo que está diciendo Petro? Que el papá de la esposa era un cacique fascista, un indio fascista, es una blasfemia. Un aborigen no puede ser fascista. O será que lo que quiso decir es que casi que era fascista, que por un pelito que era fascista, eso era lo que quería decir. De todas maneras, pido respeto con el fascismo y con nosotros los fascistas. Un fascista jamás habría pedido una investigación contra los paracos. Un fascista jamás habría dejado que su hija estuviera con un exguerrillero. No traten de enlodar esta hermosa ideología, que lo único que quiere es colocar a la patria por encima de todo. ¡Indios atrevidos! ¿Qué opina de lo que dice de que el suegro era casi fascista? Por un pelito era fascista el suegro de este señor de la izquierda que ha destruido a Colombia. Ah, bueno, pues yo opino que he oído que los fascistas son los comunistas. Y ya está de acuerdo con María Fernanda Cabal, ¿viste? Son las personas católicas. Está mal. Somos los católicos. Y a veces el que viene de abajo tiene gente muy arriba. ¿Usted ya ensució? Claro. El que la ensució fue Petro, porque la mujer, todos sabemos que tiene una influencia sobre poderosa. Eso vio de generar un cisma en la familia, ¿verdad? Es que las mujeres no deben sino estar para acompañar al hombre y aceptarle en todos y cada uno de los más diversos aspectos. No están para opinar. Y para posar abrazando árboles y cosas así. ¿Sí, doña Anciana? Bueno, Petro es de izquierda, es que yo no sé. Se reconoce a legua. Doña Anciana. Yo poco sé de política, pero... Pero es que lo que hay que verle la cara, es una cara de izquierdoso que tiene, ¿viste? Que son personas de que se les ve la maldad y de que no creen en el señor, no creen en el señor. Doña Anciana, ¿quiere ver la cara de un izquierdista? Mírese al espejo. Esto fue para ahí. Buenas noticias. Ahora sí comenzaron a llegar en firme los videos con las candidaturas a reemplazarnos. Tantas que no tuvimos tiempo de analizarlas para calificar a los proponentes, Martín. ¿Pero cuántos videos llegaron? Dos. No, vaya coma mierda. Pues madre vida, me va a tocar seguir haciendo esto hasta el día de la muerte, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, Martín. Lo que sí sabemos es que por haber dejado el trago, no vas a morir de guayabo. Cosa que sí les pasa a los corresponsales de la fundación El Fin Está Cerca. Veamos. Doctor Pablo Franco, hoy hablaremos entonces del guayabo. ¿Qué tal? Y tenemos varias cartas. Ok. Sí, señor. Doctor Pablo Franco, no sé si es familiar de Blanca Ligia Franco. No me suena, pero de pronto. Doña Anciana. Doña Anciana. Es de apellido Franco. Sí, no, no, pero ojalá. Aquí somos franquistas en este programa. Muy bueno. Nos escriben así. ¿Qué más, pues? Soy Soricarola Quiceno Melendro. Me encanta demasiado mamar aguardiente a lo que marca, dice nuestra corresponsal. De igual manera me agrada más que la comida de sal chuparrón con los parceros escuchando corridos bien mafiosos del cartel de Jalisco. Soy de Salgar y cada que parcho con los bebés del parche, severas nejas expendedores de merca a la mera veneria y que tales pues. O sea, es un hablado, es como de pandillero, ¿no? Sumente peculiar. ¿Qué días en la mera traguiza se me regó el chorro con algo de cumis en esa arepa? Y me brotó que espumarajo de ese órgano echando candela de los deseos de realizar el acto con cualesquiera de los parceros. Y me figuró con el chingón de carecoya que cuando observó la boleta que burbujeaba, le burbujeaba pues la arepa, me manifestó que, uy, que quesonas, que se abría el parche, que porque esa bocatoma, esa cueva de morgan, se me había colocado muy miedosa y le dio sustanje. ¿Será que se me enguayabó ese boquito aquí o qué? La intoxicación etílica, o llamada coloquialmente guayabo, pues hace parte de todos los procesos que pasan ahí, que es cambio de fluidos, inflamación hepática del hígado y del cerebro. Y es ahí donde se ven todos estos cambios que pueden traducirse en cambios malucos, ¿no? De pronto cambia la espesura, se vuelve la melaza, se vuelve pues como más densa. Dado que hay deshidratación, el cuerpo pierde fluidos, líquido, agua, y todos los fluidos se vuelven espesos, se vuelven difíciles. O sea, allá de brotas como un melado, como... Algo así, sí, sí, parecido. Como un engrudo, ¿no? Como cola, cola, cola... Sí, engrudo, dejémoslo así. Incluso a ella le sirve para pegar láminas, para pegar el... El papel de colgadura. El álbum del mundo. Ella debe hidratarse muy bien, sin olvidar también la higiene, porque la higiene es importante ahí, para evitar que la cueva de Morgan dé esos síntomas. Y tomar mucha agua antes de que quiera tomar algún traguito o algo, para que no le pase eso. Nos escribe también, hola, mi nombre es Franzenemilcar Landazur y Cuello, de Colseguros en Cali. Hola doc, resulta y pasa que cada que me coloco a chupar más noche, me quedé dormido. Y después de ingerir todo ese licor, al otro día mi señora Erlenis me manifiesta que me siente la respiración como si oliera como a cobre. ¿A qué se debe esa problemática? Ya que a mí me huele más lo que es la boca como a pescado. O sea, él generalmente tiene la boca como pasada, como... porque él tiene un problema, pues, gástrico, ¿no? Pero me comentan que en el guayao la boca me huele como a sangre. O sea, como a plaqueta, ¿no? Como a rumbres. Ese problema que tiene la dama, tiene que ver mucho con el mal funcionamiento del hígado. Es un hombre. Ah, el dama. El señor. Tiene que ver mucho con su hígado. Llamó a Franzen. Franzen. Franzen Emilcar. Bueno, el señor Emilcar. El señor Emilcar debe ponerle mucho cuidado a su hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el que da ese herrumbre, esa pesadez en la boca. Ese óxido. Sí, sí, sí. A veces cuando uno examina pacientes intoxicados, etílicamente, siente ese olor a hierro, que es sangre digerida. El tema plaqueta también genera ese hedor. Bueno, no hedor, pero genera ese olor como a varilla. Es más, como a cruceta. Cruceta, el hierro digerido de la sangre es el que da el hedor a cruceta, sí. Como a barra de buceta. Sí. Ah, bueno, me avisan que este corresponsal ya murió. Se veía venir. Bueno, menos mal descansó. Un saludo. Gracias por lanzarnos este oportuno flotador y poder seguir nadando en este río Bogotá. De infamia, de rumbre y de óxido. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana con el doctor Franco. Bueno, y lo que viene, nuestra invitada, la periodista Diana Salinas. Ya regresamos con la muy premiada Diana Salinas y con el resto de programa en los que no intervenga. Diana Salinas, que son una porquería y una basura. Menos los comerciales. Hola, ¿qué tal, amigos? Con ustedes, la periodista Diana Salinas. Bueno, Diana Salinas ha sido muy importante con el portal Cuestión Pública. Ha ganado cuatro premios Simón Bolívar y un premio Rey de España. Diana, gracias, Luis, por volver. Es insólito. Pues estuviste por Zoom, pero ahora te tenemos en persona. Un honor. Muchas gracias. Yo creo que la honrada soy yo. Pues, yo los llevo... Lo dices por el premio Rey de España. ¿Y el deshonesto quién es? ¿Santiago? No, ellas están honradas por el premio Rey de España. No, no, no. Por estar aquí. Para mí es un lujo. Ustedes no saben. Vengo muy de abajo. Esto es un lujo. Cuando les dieron el premio Rey de España, su socia, Claudia Báez, dijo que era un premio al periodismo incómodo y cuestionador. ¿Hay mucho periodismo cómodo en Colombia? Yo diría que la mayoría es muy cómodo. Es muy del establishment, es muy oficialista, muy acomodado al poder. Así que, de hecho, este premio también significa para nosotros un respaldo, porque hacer lo que hacemos no es fácil. Somos muy criticados, digamos, en general, en el gremio. Y esto es como... ¿Y por qué? Pues, por eso, porque somos incómodos. Porque los formatos no los seguimos tal cual. Porque, por ejemplo, en el paro nacional, si había que cubrir el paro nacional, no lo cubrimos desde el vandalismo, desde lo que el oficialismo esperaba. Nosotros pusimos el dedo en la llaga. Investigamos, buscamos qué pasaba, por ejemplo, en Ciudad Jardín. Bueno, en fin, cuando, digamos, la marea suele ir para un lado, nosotros vamos para el otro. ¿Y qué te emocionó más, el rey de España o los indias catalinas? No, los indias catalinas no me emocionaron tanto como el rey de España. No, es que el rey de España es el rey de España. Yo me quiero ganar, es un TV y novelas, ¿vos no? Ya no existen. Pues, mira, que yo quería, pero es que como yo tengo tan poco público, pues a mí no me van a votar. Los investigadores no son realmente farándulas, son personas más... No, no, no. Hay más glamour, digamos, como en opinar que en investigar. Totalmente, sí, claro. Si yo quisiera más prestigio, creo que buscaría ser opinóloga. Bueno, y se meten con gente muy peligrosa que busca desprestigiarlos también. Pero bueno, la gente yo creo que ya está detectando, ¿no? ¿Quién es quién? Un poco más. Falta mucho, pero ya la gente tiene más claro. Y si le están prestando atención, aportarles como cuestión pública más, ¿no? Claro, ahí, de todas maneras, en este momento estamos como en un río revuelto y eso hace que el público que hemos logrado capturar a punta de puro periodismo de investigación, de todas maneras, es un público que está muy, ¿cómo lo digo? Muy alerta por el nuevo gobierno y entonces ha costado, nos ha costado hacer lo que siempre hacemos y que al público, digamos, no lo sienta como una ofensa. Ok, Diana, cuando trabajabas con Pirri, vos investigaste, ustedes pues investigaron los líos de tierra del entonces senador Mauricio Liscano. El episodio nunca salió por una llamada de Liscano, pues, a RCN que terminó con la cancelación del programa de Pirri. Sí. ¿Vos qué sentiste cuando viste que Liscano, pues, estaba en la campaña de Petro y luego fue nombrado, pues, en el departamento administrativo? O sea, digamos ahí, ¿cómo lo ves? ¿Por gobernabilidad no es justificable? Claro, es claro que en la política esos son cuotas, es decir, es claro que Liscano ayudó en la campaña en Caldas. Si ustedes revisan, en la primera vuelta al presidente no le fue muy bien y luego, en Caldas, y luego logra superar ese número y, bueno, esta es una cuota. Yo he aprendido que la política es así y he aprendido que la pelea es peleando. Y de lo que logré sacar de Liscano en la W en aquel momento es el 10%. Y si no hemos seguido en la investigación es porque en este momento me encuentro en otra, pero apenas salga vamos a ponerle los ojos a Liscano porque es una persona que, como lo dije yo, tenía unos manejos irregulares del poder, ¿no? ¿Y va a salir algo muy pronto sobre él? Yo espero que sí, yo espero que sí. Sí, porque nosotros somos contrapoder, es decir, nosotros investigamos a quienes ostentan el poder en este momento y él lo está, él está justamente en el departamento de presidencia, ¿no? Diana, y ahora que cualquier acción literaria o reporteril se considera periodismo, ¿qué es para usted realmente el periodismo, hacer investigaciones, escribir columnas, digamos? ¿O qué piensa del periodismo que busca impactar con primicias o el que quiere crear opinión? Sí, yo creo que sobre todo quien se pone la camiseta del periodismo es alguien que está dispuesto a asumir la responsabilidad de la información que está tramitando, ¿sí? Y eso no lo hace cualquiera, es decir, está bien, yo no estoy en contra de que otros quieran aportar en ese mundo informativo y que lo hagan de cualquier manera, digamos que eso es libertad de expresión y con eso a mí no me interesa meterme. Sin embargo, quien sí está de este lado está dispuesto a hacer un trabajo que es un trabajo que requiere tiempo, que es un trabajo de buscar la parte, la contraparte, de establecer hallazgos, de bajar eso en lo escrito, de contrastar información, de fact-chequearla y cuando todo eso esté listo a hacerse cargo de la información, para mí eso sigue, es el ABC, eso sigue siendo el periodismo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo porque le da pereza, porque no quiere, porque prefiere contar un chisme, por lo que sea, pero... Y eso no está mal, es decir, eso son tendencias del momento y nunca ha estado mal y siempre han estado, hoy porque hay redes, pero antes eran los programas de radio, por ejemplo, entonces pues no. ¿Qué fue lo que revelaste en una transmisión sobre Huacharaco que molestó tanto al uribismo y también algo, un problema familiar hubo, no sé? Claro, resulta que indagando en este proceso, recuerden ustedes que Álvaro Uribe en este momento está en una audiencia de solicitud de preclusión para que el proceso que llevó la Corte Suprema de Justicia, que luego pasó a la Fiscalía, cese. Entonces, parte de la teoría del caso de la Fiscalía y de la Defensa, que es lo mismo, es que Huacharaco, alias Huacharaco, el testigo estrella, ¿sí? De Incual de la Corte, que este testigo estrella no fue paramilitar, lo que es un simple criminal que quiere sacar prebendas de todo esto, ¿no? Incluso, pues, cosas como que estar en una mejor posición en la cárcel, bueno, y otras cosas. Y nosotros descubrimos que este personaje, Juan Guillermo Monsalve, alias Huacharaco, estaba en la nómina de la SACU. Cuando uno dice en la nómina, uno se imagina como una cosa ahí medio abstracta, ¿no? Como lo criminal, no, 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 resulta que la SACU, que son las autodefensas de campesinas de Córdoba y Urabá, tenían contabilidad tal cual como una empresa supremamente organizada. Entonces, tenían sus facturas que llenaban a mano. Entonces, el bloque, en ese momento les tenían por Haciendas. El bloque metro era la Hacienda Doña Flor, y entonces escribían en Hacienda Doña Flor Huacharaco, Panadero, Peresejo y cuánto por mes. Nosotros encontramos no solo las facturas, encontramos las facturas ya contabilizadas del año, tenían prima, tenían prima bonificación, además, y esa prima que encontramos es justamente como de los meses del 97, los últimos meses del 97 y meses del 98. Y además encontramos un informe de las fuerzas del Ejército Nacional firmado por Mario Montoya, en donde reconoce que alias Huacharaco era un paramilitar de la región de Antioquia. Entonces, ahí se le cae toda la tesis a la fiscalía. Y pues, ahora están tratando de hacer así, saltimbanking. Claro, la moraleja es que una empresa criminal no debe tener libros contables. No debe pagar para fiscales. No, pero ya aprendieron, ya aprendieron. Fíjese que eso fue en el 98. Ahora lo que hacen es llevárselo fuera del país, sencillo, paraíso fiscal. ¿Y qué opinas de lo de Nicolás Petro? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Ay, Nicolás Petro Burgos. Mira, yo creo que el periodismo tiene todo el derecho a entrar a investigar. Creo que se le debe investigar como cualquier otro poderoso que está en el poder. No porque sea Petro tenemos que, entonces, creer que por ser su hijo no lo podemos tocar, digámoslo así. Yo creo que faltan muchas cosas por explicar por parte de Petro, papá, y faltan muchas... Que ya ha ido explicando el hijo, además, de su carrera política. Eso es muy importante. Es decir, ¿desde qué momento Nicolás Petro Burgos estuvo con el papá haciendo política? Porque lo que nosotros hemos visto, y ya lo sacamos, es que allí hay una carrera política de cuotas, de contratos, con Máximo Noriega. Entonces, pues, hay que investigar. El manejo político en la costa, digamos, estuvo muy a cargo de Nicolás. Totalmente. De hecho, él se lo abrogó en una entrevista. Él dijo, yo estuve a cargo del Caribe. Y lo que yo sabía también como periodista es que en el Caribe no se movía nada político sin Nicolás. Y era Nicolás el enlace entre el presidente y los políticos. ¿Y quién iban a ser, por ejemplo, la cabeza de Senado o de representante de la Cámara del Congreso? Entonces, todo eso lo estuvo manejando él, que hasta ahora nos parecía absolutamente normal. Pues, si el hijo quiere estar en política, lo puede hacer. No es el primero ni será el último. Pero ahora sale este escándalo. Yo creo que tenemos todo el derecho a investigar y a saber bien qué fue lo que pasó. Pero, digamos, no hay temas que por lo peligroso de su naturaleza ya vienen con una censura incorporada. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué hace usted en ese caso? ¿Cómo lo enfrenta? Nosotros hemos pensado en que no es bueno dar 100 peleas al tiempo, con peces gordos, digámoslo así. ¿Peces gordos o vacas sagradas? ¿Vienen a hacer lo mismo? Sí, vienen a hacer lo mismo. Y, ¿por qué? Pues, porque es más probable que uno de esos termine agobiándote la existencia. Entonces, pues, tratamos de decir, bueno, nos vamos con este hallazgo primero, luego seguimos con esto y así. Pero, pues, ya en la acumulación del tiempo, pues, ya sí nos metimos con 75 congresistas, averiguarles su ruta del dinero en las elecciones pasadas. Y, mire, lo que más detestan los políticos en general, ¿no? Es una generalidad. Es que se burlen de ellos. ¿Sí? Claro. Yo te lo he dicho, Martín. Sí, claro, sacar como esa mezcla entre sacarles los hallazgos de sus presuntas irregularidades o de sus manejos de dinero junto con burla. Ah, ¿verdad? Eso es una combinación explosiva. Pero si no hay burla, de pronto se sienten halagados, ¿no? En esta sociedad como tan proclive al crimen. Claro, o sea, como que... O también se burlan de ellos, pero dicen, pero nosotros nos estamos burlando peor porque los estamos saqueando. Y, por lo tanto, lo que más les preocupa sí es que vean que son unas ratas. Por ejemplo, Juan Diego. Ah. Juan Diego Gómez. Exactamente. Ah, eso es una belleza. Nos denunció por injuria y calumnia a Claudia Báez, que es la directora del proyecto, de este proyecto en particular, y a mí. Y nos denuncia porque resulta que entre los ítems que nosotros tenemos, nosotros tenemos socios y negocios, negocios familiares, la red de contratos. Tragedias familiares también. Tragedias, claro, claro, de tragedia en tragedia. Y entonces resulta que en esas nosotros sacamos que hubo un bien inmueble cuya transacción se hizo con una persona que perteneció al grupo de sicarios de Pablo Escobar. Y resulta que cuando estuvimos en audiencia de conciliación, él le decía a la fiscal como, es que yo quiero que le quiten estos socios y negocios. ¿Por qué? Porque ese señor no fue socio mío. Yo le dije, pero usted hizo una transacción, o sea, alguien de su familia hizo una transacción con un bien inmueble. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es un negocio. Entonces yo le dije, si le quitamos esto, entonces viene otro congresista y nos dice, no, entonces no le ponga transacción inmobiliaria, póngale quesito. Entonces, el acoso judicial funciona. Funciona, nos quita tiempo de vida, nos llena de miedo, nos autocensura. Hablando de cosas peligrosas, ¿qué opinas de lo que pasó con, o está pasando con la UNP, la Unidad Nacional de Protección? Eso es de lo más peligroso que hay. Mira, después de la Dirección Nacional de Estupefacientes, yo no había visto una ratonera tan grande como la UNP. Son contratos millonarios, son miles de millones de pesos, y ahora lo que sucede es que llega un gobierno distinto al que lo había tenido por mucho tiempo, que se había acostumbrado también a que los tuviera el proveedor X, y resulta que tenemos un problema de seguridad enorme, porque, entre otras cosas, recuerdan ustedes la denuncia de Claudia Julieta, la periodista, en el que ella mostró... Claudia Julieta Duque. Claudia Julieta Duque, que ella mostró cómo la UNP usaba sus GPS para seguir y rendir informes a sus protegidos en el gobierno Duque. A veces no le dan ganas de mandar todo al carajo, y dedicarse a un periodismo más light, no sé, a compartir micrófono con don Gediondo en la lucierna. ¿Sabe que uno de mis sueños de joven era ser periodista de la lucierna? ¿En serio? Sí, sí, sí. Me hubiera gustado. Tengo a veces habilidades para imitar voces. ¿No fregués? Sí, sí. Pues, no lo hago últimamente, ¿no? He debido perder capacidad. ¿Personajes famosos o...? Sí, claro. ¿Por ejemplo César Gaviria? ¿En inglés o en español? Pero, claro, que uno ha querido mandar todo, y no solo por el periodismo, el país mismo es muy pesado, Colombia es muy pesada. Ya regresamos ahorita, ¿no? Con personajes y Diana Sabina. Hay que hacer, porque esto sí tiene patrocinadores, y después volvemos con los personajes para que Diana se riegue en prosa o en silencio. O en poesía también. O en poesía. También. O bajo una imitación, uno nunca sabe. Ya volvemos. Qué lindo público que nos acompaña hoy. Me encanta. ¿Desde qué prisión? ¿Son de una prisión? Bueno, los de Diana no salieron. Qué queridos sus escoltas, de verdad. No, pero Diana no anda con escoltas. No, no. No, pero sí, digamos que sí, para que crean que estoy protegida. No, sí. Tiene 11 guardaespaldas, un equipo de fútbol. Sí. Bueno, vamos con el primer personaje, Diana, que para nosotros es un faro. A ver. Un referente. Por Dios. Juan Diego Alvira. Yo me niego a ser juez de mis colegas. No, pero no. No, yo sí. Me encanta. Pero tú no eres periodista. No, pero es que... ¿Te sientes periodista? Soy un periodista... ¿Deportivo o deportivo? Deportivo. Tegua. Amateguo. Amateguo. No, pero yo a Juan Diego lo veo como un personaje comprometido con las crónicas. Pero está cesante. Yo así, ah, no sabía. Está cesante, ¿no? Salió de semana, digamos, Cuestión Pública. ¿No piensa hacerle una propuesta a él para un periodismo ciudadano, vivencial, viral? Me sale muy caro. ¿Sí? Sí, sí, no. No. Veamos al siguiente periodista que es una persona muy admirada. Es una persona muy comprometida con... ¿Cómo ve los niveles de credibilidad? Yo les puedo contar una anécdota con él. Sí, a ver. Una anécdota con él. Bueno, ¿cómo fue esa mierda? Resulta que él en algunas ocasiones, antes de Blue, él presentaba Noticias Uno. No sé si ustedes recuerdan. Me acuerdo. Claro. Salía más peinado que un preso. Antes de darse ese golpe en la cabeza, que lo canso biológicamente. No, no. Y él ya tenía fama entre los colegas de que él caminaba como con cierta superioridad. Es cierto. Y yo, estábamos en donde nos maquillaban antes de salir y llegó Néstor y a mí me estaban maquillando. Y entonces Néstor se quedaba de pie como mirando el espejo y mirando. ¿No? Y yo me acuerdo que yo tenía como, no sé, treinta y pico. Y me paré y dije yo, llegó el rey, llegó el rey, siéntese, siéntese. Y yo creo que desde ese momento Néstor me testó. Y todo el mundo dijo como... Notó la burla. Claro. Y como todo el mundo, ¿cómo se te ocurre? Es Néstor. Y yo, pero él no es el rey. O sea, él no tiene humor. O bueno, sí tiene humor, pero tiene mal humor. No creo que... Néstor es... Nunca lo vi reírse. Pero a veces saca una risa. A nosotros nos saca una risa. Ah, pero no creo que sea... De dolor. Sí, imagínate. Es como de esa risa que provoca llanto, ¿no? A mí esas canalladas me dan risa. No, mentira, son trágicas a veces. A mí... Es una tragedia. Yo sí puedo decir que me molesta el tono arribista y con el que entrevista a personajes que para él no son respetables. Y se le nota. Claro, como desde el prejuicio, ¿no? Eso me molesta. Es cierto. Sí, me molesta, me molesta. Me siento maltratada. O sea, me siento como maltrata a sus entrevistados, me siento maltratada. ¿Y a sus asistentes? Supongo, no lo sé, porque no lo desconozco y no lo sé. Pues es curioso, es de las cosas que más me gustan de él es cuando hace eso. Ahí estamos de acuerdo. ¿Pero qué te causa, risa o llanto? No, me da rabia, pero a mí me gusta sentir rabia de ver el prejuicio. Como uno, un periodista, puede entrevistar desde el prejuicio a una persona. Y que se le note, te gusta. Claro, sobre todo que... Pero yo creo que lo hace para que se note, ¿no? Con ese desprecio. Por supuesto, además, porque él ya debe darse cuenta que eso vende también. Veamos a... ¿Qué cantante es? Eso parece la portada de un disco. No, Gustavo Bolívar nunca debió ser político, nunca debió ser con... Pero uno ve esa foto y uno dice que sí. Nelson y sus estrellas. Y uno de la costa. No, y en el moquín, en el mar, es la locura. Bueno, por algo tiene tanto dinero. Por puestas en escena, sí. Pero es más por la televisión que por la política, ¿o no? Sí, sí, no, totalmente por la televisión. ¿Pero te cae bien? Ni me cae. Pero tiene la virtud de que por lo menos se metió en ese berenjenal, ¿o no? Podría haber seguido escribiendo esos noveles. Sí, sí, sí. Y también tiene la virtud de que se salió. Y también tiene la virtud de decir así, francamente, cuando no le gusta algo, con tres patadas lo dice y lo expresa. A mí sí me parece que tiene... Es como la antítesis del político colombiano. Sí, sí, es la antítesis. Es una porquería en privado, pero en público es un rey de las maneras, ¿no? No, exacto. Y, por ejemplo, él fue el primero en mostrar su declaración de renta cuando nadie la quería mostrar. Y dijo, sí, y yo soy millonario, y me gano tanto, y pago tanto en impuesto, y a ver cuánto hacen lo mismo. ¿Sí? Sí, estuvo bien. Interesante. ¿Estuvo bien eso? ¿Y lo ve de alcalde? No, nunca, jamás. No, 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 nosotros tenemos que aprender a poner alcaldes que sean capaces de gobernar. Repitió Peñalosa, ya, pues... Así, como el meme. ¿Pero quién puede ser, entonces? ¿Lara? No sé. ¿Y Holman? No. Mira, yo prefiero no hablar de Holman. El Holman Morrino. Veamos al siguiente personaje, que es como el candidato del uribismo, o sea, en Colombia. O sea, que es el líder de la oposición en Colombia. Ellos quieren que sea el presidente. ¿Cómo es? Pues, fíjese que a mí me parece que hay un doble juego, porque él no sería tan famoso en Colombia, pienso yo, si Petro no se hubiera dedicado en los últimos días a responderle. A darle cuerda. Sí, a darle cuerda. ¿Por qué hará eso, Petro? Ante el vacío de una oposición, digamos... No sea un truco de Petro. Puede ser, puede ser. Que la oposición venga de afuera. Para que todo ese ruido se vaya por ahí y lo dejen hacer cosas, ¿no será? Pues siempre se dice eso, ¿no? La cortina de humo. Pero no, el personaje es nefasto y aquí en Colombia los taxistas están maravillados con Bukele. Eso habla muy mal de Bukele. La gente en la calle es como que lo que necesitamos es un Bukele. Creo que es un personaje político nefasto que recuerda a los días de Uribe, los primeros días de Uribe y creo que ya... esa historia ya no la sabemos. Puede empezar a parecer horrores. Sí. Ya no la sabemos. Pero Colombia es un país que se repite y se repite. Totalmente. Y la cereza en el pastel. Gustavo. Pues de Gustavo Petro pienso que es un gobierno... a Colombia le va a costar mucho un gobierno con él porque es un gobierno que tiene otras prioridades, tiene prioridades sociales, que pasa por encima de la élite incluso y la élite en este momento tiene los pelos de punta porque no sabe qué lugar va a ocupar en todo sentido, ¿no? Sus negocios, la banca, las pensiones, la salud, todo esto que son de alguna manera poderes que también goza de la empresa privada en Colombia, están muy asustados con cómo va a ser su acomodo dentro de un gobierno que ellos no son su prioridad, ¿no? Sí. A mí en lo particular me parece que tiene una vara muy alta, además porque su discurso con el que llegó, era un discurso del cambio y de no más corrupción y de la paz total, creo que la paz total le tiene que salir muy pronto porque si no se le descuaderna como se le está descuadernando. O sea, Colombia se descuaderna muy fácil, muy fácil. La derecha ya sabía cómo encuadernarlo porque tenía sus alianzas con la fuerza pública, con el clan del golf y con todo para hacer creer que todo estaba marchando, ¿no? Pero este gobierno no y este gobierno está jugando otras cosas, digamos, hacer un cambio también de paradigma, pienso yo. Y eso tiene que lograrlo pronto y no por pronto lo puede hacer de cualquier manera, ni nada justifica, por ejemplo, que... ¿Se asoció con algunos políticos? Exacto. Entonces, por ejemplo, es claro que hay una conversada en la que no sabemos exactamente a qué se comprometieron Uribe y él en este gobierno, pero es claro que conversaron que su cuota en el gobierno hace parte... José Félix Lafori hace parte de esto y no sabemos hasta qué punto. Yo como lo veo, yo veo... Al principio me indigné, pero después pensé... Bueno, eso es muy inteligente. Digamos, si estaba hablando de la paz total también sería estúpido decir que la paz total es con unos y con otros no. Y de verdad que este país tiene que pasar la paz. Y son parte de Colombia también esos otros. Totalmente. Y mira, y no todos... Bueno, no hablemos de generalidad. No todo el mundo que está en la élite, no todo el mundo que es empresa, no todo el mundo que es empresa privada, no todo... Podemos tratarlos con el mismo rasero. Y bueno, y tenemos que ser capaces de construir y yo pienso que pasar un lugar de violencia que siempre nos ha asignado, nos ha marcado y de corrupción además. Sí, algo que no le perdonen es que tenga al lado políticos muy cuestionados. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, que hubiera llegado con Benedetti, que hubiera llegado con Roy, que en este momento Benedetti hace un anillo así alrededor de él, en el cual nada de lo que se mueve en el poder no lo domina Benedetti. Benedetti lo domina todo. Y eso me parece preocupante. Por ejemplo, eso en términos de cuotas en los gobiernos me parece preocupante. Me parece preocupante las cuotas de Roy. Y Roy está muy furioso porque, claro, no solo no quiere la reforma a la salud, sino que todo lo que costó sacar a Roy y a Dilian Francisca al Ministerio de Salud, de la super salud y de todas estas cuotas que tenían como unas ratoneras a estas entidades y ahora quería querer meterse y no los dejan. Entonces, eso está generando, ¿me entiendes?, está generando un problema. Por un lado, para ellos significa una lavada de cara, ¿sí?, estar con el petrismo y para el petrismo significa una cuerda que tiene que tensar muy fuerte y que en esto se quiebra. Bueno, gracias, Diana. Un honor que hayas estado acá y que sigan los éxitos de Cuestión Pública. Ahí te seguimos. Espero que inviten a Claudia Báez a visitar a Zona en otro momento. Claro que sí. Sería bonito que ellos también pudieran venir. ¿Les admiran? ¿Les quieren mucho? Así que ustedes digan que es... No, ya con eso las invitamos. No, en serio. No, yo sé quiénes son y... Sí, no, y respetamos y admiramos mucho el trabajo de todos ustedes. Gracias. Y Cuestión Pública. Son unos divinos. Son unos lindos y muchas gracias. Lindis, son lindis. A ustedes, gracias.